Muy buenas gente, que tal están, espero que estén muy bien, estamos comenzando este, es como que de gusto nada más, no va a ser serie, no va a ser para cuando yo quiera jugarlo Es Ninja Gaiden Z, Shaiba, presiona Enter, nuevo juego, como podrán ver lo tenemos para la PC Es el nuevo juego, ok Custom, Shaiba, nada más tenemos eso, vamos a empezar a ver que tal, ok, confirmar, confirmar, confirmando, confirmando, confirmando Este básicamente va a ser como un experimento, a ver si les gusta, adelante, seguimos subiéndolo, si no, no hay ningún problema Lo pueden decir en los comentarios, y pues la dejamos esta por la paz, verdad Así que vamos a ver que tal, ¿qué tal va este juego? Tiene unas críticas buenas, otras malas, yo no lo sé, así que vamos a disfrutarlo, a ver ¿No tiene subtítulos? Segue, ayabuzal Soy rio, ayabuzal Vamos a cumplir laデ除en que yo hace la toca Es magría para atrás 這o me hace eterno sincone jaja le rompió la espada jajaja y le rompió la madre el Jaiba Ninja Gaiden Z esa fue la primera vez que morí es el mejor, alguien que me ha sido loco para volver pero no todo de mí, en lugar de un armado yo tenía un pedazo de metal que se sacó en una caja funcionó para mí yo salí de una caja, en una otra el ejército ruso ha convertido a sus armas en su propia población total de agua no es un lugar malo para un descanso yo estaba un poco fuera de mi juego de ser muerto ok working steve quien sabe que significa esto luego lo buscaré y que significa ah caray, otra chichona como a todos los juegos de los chinos ok enter to confirm vamos a ver opciones debe de haber subtítulos o algo si a fuerza pero a ver en que idioma es ok ya no dice video, a ver solución ok no no creo que lo siguen español verdad uuuu 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 y esto me gusta tómalas, tómalas, 130, 140, 151, 60 órale, 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 esto me encanta, 200 órale, órale, no sé qué carajos hago pero yo mato y mato y mato y mato y mato destripar, destripar zombies hasta encontrar al señor Ryo Hayabusa tómala, tómala papá, tómala, tómala tú también Infected Torso, ok Los torsos se agarran de chayba, drenan su sangre y hacen que caiga lentamente ese dash es como desliza con la vara espaciadora lo mejor que puedas para poder golpear a alguien algo así, no me crean mucho pero oh, así es Tómala, tómala, tómala Chayba Kamikaze Codex Equipment A ver Creo que también no vamos a tener nada de eso, ¿verdad? ¿Y para qué le hacemos el chango? Oh, maldito torso Bájate de mí A ver, vamos a ver otra vez las opciones Controles Si se vibración, no, no tengo control Wait, shoot Close up A ver, vamos a ver eso de qué es Ok, ya Tómala, 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 tómala Barba Esos cases se parecen a los Zombies Nazis Están cagados Execution Ok, para apretar F Para ejecutarlo Órale Tómala, tómala Papa Oh, esto me está gustando Lo que no entiendo es por qué carajos hay zombies Lánzala, güey Que idiota Grenade Vamos a agarrar estas cosas Se presionan mouse 2 Ok, sí, para sacar la cadena Ok Afecta muy poco Y son inofensivos para los torsos Ok Esta es la cadena Me gusta Tómala Ahí está Tómala Hey, quítense de chingada A ver, por madre Aaaa Acá hay otros A ver, no me gustó esta cámara Creo que estaba mejor como antes, ¿verdad? Así A ver Ay, chiquita Se puede negar alrededor de todo el mundo Colecta 4 de la misma Recolecta 4 del mismo tipo para incrementar la sangre o la armadura elemental Ah Yes Destructed zombies R2 lo haga para agarrarlo Ok Eso gusta Eso está padre Eso está chulo Eso es la mera onda Eh, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Víganse para acá Órale Creo que ahí no puedo pisar Ah, no, sí R6-1 Gunship Ok ¿Cómo? 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 ¿Q? ¿Q? ¿Q que hago? Ah, bloquear los ataques Dice, Jaiva can control Dice, Jaiva puede contener O Recibir varios ataques Presionando la tecla Q Ah, al momento del ataque No Puede devolver algunos ataques Según con la tecla Q Al momento de recibir el ataque De los helicópteros De los misiles del helicóptero Ok Ahí está Eso es Así Ah, ¿qué hice? Oh, creo que la regué Ah ¿Y ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo? Hazlo rápido La toda la edad está preparada Lo malo es que no se puede mover la cámara con el mouse Únicamente es para atacar Y te mueves con todas las letras Pero bueno Punch drunk El borracho Ay, pinche borracho Ay, hija de su madre Hay que cubrirnos aquí Chingo A su madre Ya va aquí Sí, ah, güey Ya me mató Este cabrón Ok Ya lo sé Ay, a ver si lo puedo matar Se veía facilito el güey Pero no No lo siento Suéltame, perro desgraciado Ahora sí Ya te tengo Muy bien Ok, para comprar actualizaciones Lo que es cost Tengo una Unlock Deja un mouse Juan Ok Ahí está Muy bien Ahora, ¿dónde vamos? Ahora, ¿no? No Un F Tampoco ¿Con cuál era? ¿Con cuál era? Por dentro ¿Con qué? Aquí Oh Enemy Ok Ah The waterlines are super heated Jump at the wrong time Ah Face full of hurt Let's try that again Oh Ok Ok Ah Viene otro helicóptero Órale Órale Ya, papá Órale 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 Lanzame Tame 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 Hijo de la chingada No lo puedo esquivar Ahí está Órale ¿Qué pedo? Ya con eso Para eso me gustaba Pinche helicóptero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si, ok Vamos a confirmar Uh, vamos a emocionarnos Vamos a emocionarnos Vamos a emocionarnos Papá Ah, me equivoqué De botón Tómalo 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 Uh Un ejecutador Oh Qué bello Tómalo Se la pelaron, se la pelaron ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Con eso creen que me van a matar? No mames ¿Qué pedo? ¿No hay más? ¿Ya? ¿O todavía no? Otra horda zombie, muy bien Hasta parece que iba siguiendo a los Tinkin Otro Chopper Tú no te tapes las chichis Ay, hijo de la chingada Ah, me va a partir el queso este güey Está dando una madre De un chilicóptero Ya me dio una madre, sí Ay No mames Puta Bueno, creo que vamos a dejar hasta aquí este capítulo Está padre el juego, la verdad Está de mucha acción y todo Con los Tinkin si es un poco difícil jugarlo Pero te acostumbras Te acostumbras Mmm, gráfica No tiene las putas Así super gráficas Pero está padre Mmm, me gusta el juego Así que ya saben Si les gustó el juego Denle su like Y si quieren que siga subiendo adelante Lo voy a seguir Si me dicen Ah, no, lo subo Es que no me ha gustado Ok, no lo subimos ¿Vale? Y bueno, pues compártanlo Para que más gente nos pueda ver y todo Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego, chavos Cuídense mucho Y nos vemos Adiós